¡Suscríbete al canal! 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 Amos loco, amos loco, amos loco Amos loco ¿Qué coño este nivel? Están zumbados de la cabeza ¿Qué coño le ha pasado a la cabeza este hombre? Ah, sí, se llega de sobra esto Sí, sí, pero mira el otro, mira el otro Mira el otro Vamos a ver, esto no puede ser muy complicado, tío Uff ¡Que pero por mago! Gracias, tío De verdad, gracias por notarme, tío De nada, tío, te amo Gracias por, gracias por ¿Me has hecho? ¿Me has hecho? Bueno Vamos a ver Coño, ya me he cabreado, tío No le des al botón mago Por la madre que te parió, eh No le des ¡Hostia, me lo he pasado! ¡Pero si le he dado! ¡Pero que no me piso la pressure plate, tío! Voy a saber, estoy acá, arriba ¡Pues pásatelo! Vale, mago, esto no puede salir mal, ¿vale? ¿Por qué te vas hasta arriba si tienes que entrar por el agujerito, tío? ¡No! ¡Pero yo también no, tío, no! Yo ahora hago así Yo ahora hago así y ya está, tío ¿Hora? A chuparla Paso, tío ¿Y esto qué? Oye, le fanpo inviendo Me estás jodiendo ¿Qué te pasa? ¿Qué hay que hacer? Un laberinto No será para... ¡No! No es un laberinto No es un laberinto Es un laberinto, sí No lo es No lo es, ¿verdad? Un laberinto que te da 36 segundos para pasarlo Sí, lo es, pero creo que lo encontró el camino Vaya ¿Eso, really? Vaya, sí lo he encontrado Pero, Nacho ¿Es esto fijo? ¿Por qué? Porque no lo es, tío Su madre que le parió, tío Mago, no me sigas Mago, no me sigas Mago, no me sigas Mago, me sigue Pero... Muy grande, Mago Muy rico Muy bueno, maguita Muy bueno, maguita Muy bueno, maguita Me quedan 23 segundos Me lo voy a pasar Vamos, vamos, vamos Me lo voy a pasar como que me llamo Willyrex, chaval Pero si eres maguaje Me caigo, tío Por la izquierda Por la derecha La entrada está a la derecha del todo Al centro Está a la derecha del todo Sí, sí, sí La estoy viendo La estoy viendo La estoy viendo No lo he visto Y me lo he pasada Dale botón, dale botón Por favor, dale botón, botón, botón Menos malo Pero qué coño Oye Y sigue levitando ¡Aaah! What the fuck Vamos, tienen el bloque 800 ¿Por qué? Bueno, acabamos Como que no ha pasado nada con eso ¿Vale, Mago? Pero, Nacho Dime ¿Por qué te veo un filete en la cabeza? Que tienes una patata en la cabeza ¡Ueh! Lucky Charm Me lo quito Sí, eso he intentado yo ¡Ueh! Me lo he quitado No, tengo 12 de ellos Mira Yo no, yo tengo Mira, mira, mira Pero Nacho, mira, mira A chupar el filete Pero A chupar el filete Pero Madre mía, qué bueno soy, tío Madre mía ¿Y ahora qué? ¿De qué te pasa este mapa? De pasarse esto, mira Muy bien O sea ¿Sabes qué lo has pasado por mí? ¡Uf! ¡Oh, no, Mago! Esto es complicado No, tío ¡Uf! Me dio corazón Really, really O sea, en serio este mapa ¿Por qué no apagamos las llamas y ya está? Es verdad Apágalas, Mago Apágalas Ahí está Muy bien La gente dirá ¿Sos hackers? No, sos Mago Mago Ángeles Apaga el fuego Lo, 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 lo Vale, menos mal que ese se puede ¡Ah, bueno! Esto es fácil Además no tengo el charm, tío Hala, venga Mira Hala ¿Ah, no tienes el charm? No, mira, ya está Hala, me lo he pasado Muy bien ¿Y esto? ¡Hala, hala, hala, Mago! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! Se le va, se le fue ¿Por qué no tenías el charm tú? Yo qué sé Se me lo aburra Algo raro, tío Algo raro Mira Entro por aquí Vémonos Ven a chuparle a las trampas Me dan completamente Y me caigo a la lava Vale, vamos a ver, Mago Vamos a ver Hostia, está petada Pero ¿y ahora cómo lo pasamos esto? No sé Hay que matar a los zombies Tengo toda la vida No pasa nada, Mago ¿Tienes toda la vida? Sí, hijo, sí Vamos, a ver Vale, tengo un cuero y medio A ver, piensa, Nacho Piensa, Nacho Piensa, Nacho Piensa, Nacho He matado a los zombies, Nacho No pasa nada Vale, eh Tengo que pensar ahora aquí Cómo pasó esto Vale, he quedado aquí ¡A botón! ¡Ah! ¡Joder! ¡Vámonos, niño! Oh, elitra, 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 elitra Pero ¿cómo se vuelve? ¡Pero, tío, que no se puede! Que esto es muy complicado ¿Cómo se vuelve? Da doble vez al espacio Tío, salta y te... ¡Otra vez, otra, otra! Pero si le he dado... Salto y le doy... Ah, salto y le doy doble vez en el aire Sí, Mago Amigo Por favor, no te sale el papel Si le doy a la... Si eres tú, creo Yo le doy a las... Ya está Vale Venga, anda, ve Ve, anda Oh, esto es muy complicado, eh Madre mía No, que va Es la primera vez que vuelvo yo con esta mierda ¡Oh! ¡No! Dios, estaba... ¿Has visto lo que hice ahí un momentito? Me suicido que no tengo la mierda Mago, pero ¿por qué me bugueas, Mago? Es Wysander Dime, Mago Ángel Y si hacemos así... ¿Qué coña que vas a hacer, Mago? Este bloque nos estás tocando los huevos Rompelo, rompelo ¡Mete la periza! ¡Ay! Y ahora a la de tres me pegas Vale Dos y tres Pero... Pero, Nacho Una, dos y tres ¡Vamos! ¡Oh! Ahí estamos Ahí, ahí, ahí ¿Y ahora qué? Y ahora... Sube, compañero Madre mía, Mago Gracias, tío Y desde aquí... ¡Ve! Vale, ahí... ¡Ve! Y bueno No, no, no No, no, no ¡Que llego! ¡Llegué! ¡Oh! Mira, Mago Mira, ahora hay que entrar en el borde Sí ¡Llegué! ¡Mago! ¡Oh! 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 ¡Mago, me lo he pasado! ¡Oh! ¡Mira! Volando en elitras en los common blocks ¡Mago, mira! ¡Pero, Alexander! ¡Mira, Mago! Muy buena, Mago Muy buena, Mago ¡Mago, tío! Vamos a ir dejando ya para aquí el mapa Que se nos ha hecho muy complicado Hemos estado aproximadamente Sin exageraros Eh, sin exageraros Dos horas Para intentar conseguir pasárnoslo Y por fin lo hemos completado Así que Nada, chiquitos y chicas Esperamos todo mucho, mucho Muchísimo este mapa Que la apoyéis con este reto De tres likes para más Y, Mago, gracias por venir Te quiero mucho, tío ¡Hasta luego! ¡Adiós, adiós! ¡Porque explota todo! ¡Pero, WTF! ¡Pero, WTF! ¡Pero, WTF!